Amigos de Huancayo, ha terminado el partido en el Estadio Nacional, marcador final 1 a 1. Con este resultado quedamos en el quinto puesto. Primero Brasil, segundo Uruguay, tercero Argentina, cuarto Colombia, clasificación directa y Perú con el empate de Paolo Guerrero, vamos a ir al repechaje con Nueva Zelanda. El público está contento, pese a que estaba en la mano de repente una victoria para pasar de frente. Pero ahí está, la gente contenta, se va del Estadio Nacional luego de este 1 a 1 entre Colombia y Perú. Para Colombia abrió el marcador James Rodríguez, para Perú empató Paolo Guerrero. Vamos con las entrevistas luego de ver el resumen de este partido. Ha terminado el partido y los amigos de Colombia se van felices por la clasificación. 1 a 1 el resultado final, amigos de Canal 21 de Huancayo. Empató Colombia con la representación peruana. Ahí están los colombianos, amigos. ¿Su opinión sobre el partido de hoy? Es un excelente partido, lo sabíamos desde el principio y queríamos que ambos clasificaran. Nos fue muy bien a todos, un partido muy aguerrido. Y nada, este es el fútbol. Y lo de James, el que dice que hace una vez lo puede hacer otra vez, como en la eliminatoria pasada, James nos anotó el gol. Qué oportunismo de James, ¿no? Es un excelente jugador. Le faltaba un poquito más de madurez. Y nada, nos tienen el mundial en estos momentos. Felicitaciones para todos los 22 guerreros que hay en este bus. ¿Su nombre y de qué parte de Colombia? De Medellín, más paisa que la arepa, Daniel. Muchas gracias. Ahí están los amigos de Colombia. Amigos, ¿su opinión del partido para Canal 21 de Huancayo? Era lo mejor que había podido pasarnos. Un empate 1-1. Adiós Chile. Adiós Paraguay. Nos vemos en Rusia 2018. ¿Cree que Perú clasifica con Nueva Zelanda? Nueva Zelanda no tiene fútbol. Ya estamos listos. Cinco suramericanos en el mundial. Muchas gracias. Ahí está el amigo de Colombia. Luego de este empate 1-1. Aquí en el Estadio Nacional. Canal 21 presente. Vamos a conversar conmigo los hinchas del Perú. Luego de este empate 1-1. ¡Papó! 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 ¡Están los personajes que han venido esta noche El Estadio Nacional El Fantasma del 81 Dice por allá Ahí están los aficionados Amigo, ¿cuál es su comentario Del Partido Parque Nacional 21 de Bancayo? Excelente partido Paolo Guerrero se las mandó Nerecíamos ganar Pero con el repechaje con Nueva Zelanda Vamos igual a Rusia Nos vamos igual Han venido en grupo Descríbeme los personajes Yo con el Cóndor El Niño Cóndor El Caminante Estuvimos en la Bombonera en Argentina Ahora en Perú Y posiblemente vayamos a Nueva Zelanda Igual por la selección Bien, muchas gracias Suerte Así va abandonando Los hinchas del Estadio Nacional Luego de este empate 1-1 Con Colombia 5-1-2 2-1-5 2-3 1-2 3-3 1-4 3-3 2-3 ¡Gracias! ¡Vámonos! Cerveza, cerveza... ¡Pero Perú! Bien amigos de Canal 21, la policía va a resguardar a los jugadores de Parú Que en este momento están trepando al bus que los conducirá al Swiss Hotel Los aficionados no se mueven del estadio nacional luego de este empate a uno Frente a la selección de Colombia El selfie reportero de los Andes en este importante evento deportivo con nosotros será hasta una nueva oportunidad